La voz se va, pero el Espíritu está fuerte. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Porque estemos como estemos, Él no ha dejado de ser Dios. Si usted no me escucha, dígame para subir el micrófono. Pero la palabra del Señor ha de llegar a tu corazón y dejar allí el depósito para el cual Él la mandó esta noche. Amanecí desde ayer, afónico, pero después que el pastor me llamó y me dijo que cubras esta noche, se me empeoró la cosa. Hemos estado ministrando acerca del poder de Dios. Hemos ministrado que Dios hace lo que es imposible posible. Porque sale por su boca. Y yo estoy aquí de pie esperando que Dios haga eso hoy. Que Dios haga eso hoy. Que mientras vamos ministrando, se vaya mejorando la voz en vez de empeorarse. Esa es mi confianza. Yo no estoy aquí dependiendo de que yo tomé, mire, yo he tomado de todo. He hecho de todo. Hasta Vix me puso en la garganta, por dentro. Teces, que si gárgaras, que si aquello, que si lo otro. Me he comido un paquete completo de holes. Y con todo y todo, mi confianza no está en eso, sino en Dios. Por eso estamos acá. Bendiciendo al Señor que nos trajo. Exaltando su misericordia. Y esperando que Él cumple en nosotros el propósito para el cual nos trajo en esta noche. No hemos venido aquí porque es jueves. No estamos aquí porque es día de culto. Estamos acá porque el Señor nos trajo. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Hemos venido a adorarle, a alabarle, a bendecirle, a exaltarle. Y Él se va a exaltar. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer para levantarlo a Él? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos nosotros que darle a Él que podamos decir, aquí está lo mío? Si Él mismo, en su misma palabra, dice que es la justicia. ¿Usted sabe lo que es la justicia suya? Es lo mejor que usted pueda presentar. La justicia suya delante de Él no es más que un trapo de inmundicia. Y eso es fino para lo que en realidad dice ahí. Muchas personas no les gusta hablar de estas cosas. Yo tengo mujeres en mi casa por todas partes. Ahí dice que es como un trapo de menstruación. Y yo todavía no he visto ninguna de las mujeres en mi casa que saque un paño de estos sangrados como algo de que a presentar orgullosamente. Esas cosas se esconden. Entonces, ¿cómo le vas tú a presentar a Dios algo tuyo? Cuando es algo digno de ser escondido y no de ser exhibido. Entonces, no estamos acá por nosotros. Estamos acá por Él. Por lo que Él ha hecho. Y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Hemos estado hablando, ministrando acerca de los caminos del Señor. De cómo Dios actúa, de cómo Dios obra. De cómo Él hace cosas que a veces nos resultan completamente incomprensibles. Hemos visto actuar desde Noé, por toda la familia, la descendencia de Noé. Tomar la descendencia de Tare, papá de Abraham. Sacarlo de donde estaba, llevarlos a un sitio. Cortar la vida del papá y de un hermano allá. De forma que Abraham solo saliera de allí a donde Dios quería llevarlo. Muchas veces usted no se explica por qué en su vida suceden tantas cosas. Y cómo es que entre sus hermanos y toda la familia, usted es el peor del grupo. Usted se cree así. Pero ahora que usted está, y que ha sido llamado, y que ha sido establecido por Dios donde está. Usted puede mirar atrás y decir, todo esto me pasó porque Jehová tenía un plan conmigo. Pero en el caminar muchas veces no lo entendemos. Esaías capítulo 55, versos 8 y 9, son los versos que estamos usando como base para esta administración. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Usted sabe hasta donde llega el cielo? Usted mira para allá. Por allí no hay un sitio que usted diga hasta aquí llegó. Así de altos. Son los caminos de Jehová más que los nuestros. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hemos visto la vida de estos siervos de Dios. Nos hemos detenido un poco en la vida de Abraham. Mirando a este siervo de Dios ser llevado por Dios de aquí a una tierra que él no sabía dónde estaba. Pero que Dios le dijo, a una tierra que yo te mostraré. Y le decía la semana pasada que yo no sé usted, pero a mí no me gusta andar sin dirección. A mí no me gusta salir para un sitio sin saber para dónde voy. Sin embargo, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, aún los caminos que usted tiene bien trazados, se los corta. Todos esos planes que usted hizo en su vida se van a la deriva. Y cada uno de ustedes que está aquí en esta noche, estoy seguro que hace muchos años atrás no pensaba estar aquí esta noche. Cuando salimos de nuestras tierras para llegar a esta nación, teníamos nuestros planes. ¿Usted no los tenía? Yo sí los tenía. Y los tenía bien programados. Y esa programación duró como seis meses. Mi plan era llegar acá, estudiar y regresarme a mi nación. Dije, cinco años. Hago todo. Y ya tenía mis planes hechos. Comenzó el camino y 40 años después todavía estoy aquí. Me enlisté en el ejército. Y allí había muchas cosas programadas. Como yo estudié electricidad, me destaque bastante en la reparación de los equipos eléctricos. Y ya me tenían reservado nomás para eso. Me mandaron a una escuela para tanques de guerra que acababan de sacar. Acababa de llegar a Europa y me dijeron, para que tú seas del equipo que improcesa los tanques cuando viene. Y ya yo tenía planeado todas las cosas. Porque pasar por esa clase significaba que cuando me mandaran a improcesar los tanques, entonces eso me iban a pagar un dinero extra por ser otra asignación fuera de mi lugar. Y ya yo había planeado lo que iba a hacer con ese dinero. Me iba a dar tanto a mi mamá, me iba a hacer esto, me iba a hacer lo otro. Dos semanas en la escuela, caigo enfermo con varicela. De allí caí en el hospital. Y del hospital me descartaron de la escuela. Me dijeron, ya perdiste demasiado tiempo. No puedes. Entonces, el grupo que fue a la primera clase fueron los que escogieron para esa tarea. Yo fui a la tercera clase, lo que significa que pasaron dos clases después y se acabó el plan que yo tenía con todo lo que iba a hacer. Ahora, usted quizá diga, wow, pastor. Pero yo veo allí la mano de Dios. Porque fíjese, las personas que estaban en ese equipo no les permitieron salir del ejército cuando les llegó el tiempo. Tuvieron que obligados continuar. Yo fui mandado de Alemania, que era donde estaba ese lugar, a Kansas, y allí salí del ejército y fui a trabajar a un lugar donde conocí a mi esposa. Mire a Dios actuar, mi amado. Mire a Dios poner las cosas en orden. Comenzamos a trabajar allí el mismo mes, el mismo año. Yo no la vi a ella por ocho meses. Ocho meses después, la volví a ver otra vez cuando ya yo no tenía ni novia ni ningún tipo de relación. Porque antes tenía novia. Pero fui a casarme y regresé sin matrimonio y sin novia. Y al otro día conocí a mi esposa. Usted no ve a Dios metiéndose en el asunto. Hace 32 años de eso. Después, seguí sirviendo en la iglesia donde iba y Dios me movió acá a mitad de los años 90. y mire donde Dios me tiene. Fuera de mis planes. Nunca fue algo que yo aspiré ni esperé. Al contrario, yo quisiera estar sentado allá atrás. Pero como dijo David, detrás de las ovejas te saqué. Y lo que el Señor ha planeado hacer, lo ha planeado Él y lo ha hecho Él. Porque si yo lo hubiera planeado, no hubiera salido absolutamente nada. Y estoy seguro que Abraham tenía sus planes. Estoy seguro que Abraham miró todas las cosas y al ver como Dios lo llamó, salió, pero salió con su mente, con su mente carnal, aunque quería seguir al Dios espiritual. Cuando se estableció en Canaán, enseguida hubo un percance. Y como nos sucede a todos, mis amados, enseguida comenzamos a mirar cómo salgo del asunto. Yo sé que usted es muy espiritual y a usted nunca le ha pasado. Eso nada más me pasa a mí. Pero cuando usted está metido en el hoyo, casi siempre miramos quién nos puede meter la mano. Y cuando estamos en necesidad, queremos salir de ella. Y planeamos y hacemos y como dicen por allí, nos ponemos como gato boca arriba. Nos defendemos como sea. Pero el Dios que nos está guiando, el Dios que tiene sus planes, sabe cómo nos va a llevar aún por encima de nuestras propias decisiones. Porque Abraham decidió irse a morar a Egipto. Él no decidió irse de pasadilla para Egipto, él fue a morar a Egipto. Su Biblia dice así, Abraham se fue a Egipto para morar allá. Es como nosotros. Yo vine aquí temporariamente y olvídese de eso que yo para ningún sitio voy. Y ahora menos que Dios me tiene en sus caminos y en su servicio. Ahora como le digo a todo el mundo me pregunta, ¿te vas a retirar para Florida? Porque toda mi familia vive en Florida. Digo, yo no puedo moverme para ningún sitio porque mi vida está atada a Dios. Si Dios me manda entonces me voy. Pero mientras Dios no mande usted me va a ver aquí cuando sea aunque a usted no le guste mi carota. Y Abraham hizo lo que hizo y se fue a morar a Egipto pero el Dios que lo había llamado a él para establecer en la tierra de Canaán provocó lo que provocó en Egipto fue echado de Egipto y regresó a su tierra. Y regresó al mismo lugar de donde salió donde fue prosperado por Dios de una forma impresionante. No es la economía la que te tiene a ti donde tú estás es el Dios que te llamó a pesar de la economía. Y Abraham prosperó tanto mis amados que hasta su sobrino que estaba con él prosperó de tal forma pégase con la gente de Dios sí, sí, sí usted cree que el Dios prosperó porque el Dios era bueno el Dios prosperó porque estaba con Abraham y prosperó tanto que ya no cabían en el sitio al tiempo tuvieron que separarse se me está arreglando la voz pastor y ya era demasiado el ganado ya no cabían y se separaron pero recuerde Abraham quiso irse allí porque había hambre en la tierra no porque había prosperidad pero cuando Dios lo regresó lo prosperó a tal forma que era pequeño el lugar es como aquel que dijo los graneros se me quedaron pequeños hagan graneros nuevos porque hay tanto ya Abraham no cabía allí él y él se separaron entonces Dios comenzó a tratar con Abraham de uno a uno y hemos visto al hombre de Dios al que Dios llamó al que Dios rescató de donde estaba ser establecido en ese lugar pero al mismo tiempo pasar por todo lo que pasamos por nosotros que a pesar de esperar a Dios muchas veces la duda la duda se apodera de nosotros y queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro parecer y usted dirá pastor pero yo no bueno quizá usted no pero yo si a mi si me ha pasado comienzo a analizar las cosas de acuerdo a mi propia mente y aun viendo a Dios actuar a veces me resulta difícil creer que esto vino de Dios amados el que tiene la garganta como yo la tenía y comienza a hablar no se mejora usted está viendo la diferencia de cuando comencé hasta acá yo la estoy percibiendo eso nomás puede hacerlo Dios y a veces vemos a Dios actuar en nuestras vidas y nos resulta difícil creerlo por no decir imposible porque cuando Dios comenzó a tratar con Abraham fue algo impresionante en medio del hambre hubo abundancia usted sabe cuanta gente se queja de no tener nada usted le pregunta a cualquiera bueno me hace falta esto me hace falta aquello me hace falta lo otro y porque usted no le agradece a Dios por lo que tiene usted sabe las cosas que usted tiene y usted ni se da cuenta usted quiere saber lo que usted tiene múdese múdese aunque sea el apartamento de al lado múdese para que usted vea si usted tiene o no tiene en febrero Dios me dio la gracia de poder pagar mi casa gloria a Dios y cuando regresé del banco me recibo de pago y todas las cosas me dejé a mi esposa negrita ya esta casa es tuya mi esposa no es muy emocional ni esas cosas siempre sale con una respuesta que a veces uno dice guay pero que paso pero me dijo bueno supuestamente porque todavía hay que seguir pagando los impuestos pero eso tiene que pagarlo todo el mundo mi amor pero le pregunté ahora tú te acuerdas lo que nosotros teníamos cuando nos casamos te acuerdas lo que teníamos cuando nos casamos vivíamos en un apartmentito rentado con un colchón en el piso cajas de cartón donde teníamos todas las cosas a las niñas yo le hice una cama una madera que iban a botar donde yo trabajaba y yo no no espérese no la boten cogí la madera y le hice unos bunk beds a las dos mayores y allí durmían ellas nosotros en el piso digo y ahora tú tienes una casa con cuatro niveles tres carros en el driveway y todo pago tuyo y usted cree que eso se logró porque yo no, no es porque Jehová estaba de nuestro padre Jehová nos mandó a hacer esas cosas nosotros nos metimos en esas casas por orden de Dios estábamos viviendo junto con unos familiares una casa doble nosotros en un lado y en el otro pero habían ciertos encontronazos entre los muchachos entonces mi esposo una vez se desesperó y me dijo muévete haz algo como veterano como veterano de las fuerzas armadas de esta nación yo puedo ir a la asociación de veteranos y ellos me garantizan el mortgage para una casa yo no tengo que dar un centavo yo podía haber hecho eso yo podía haberlo hecho había necesidad estábamos estrechos como usted no se imagina y en problemas discusiones y todo lo demás pero yo le dije a mi esposa lo siguiente yo no voy a hacer nada tú tienes un techo sobre tu cabeza nosotros no estamos viviendo abajo de un puente estamos cubiertos tenemos un techo yo no voy a hacer nada porque si yo hago algo por algún sitio en esta cosa que llamamos cerebro se me va a quedar de que yo hice y Dios nos dijo que nos iba a dar una casa pero no dijo cuando yo me voy a quedar aquí tranquilo y yo voy a esperar a que yo hable amados estábamos trabajando los dos y teníamos más deudas que como usted nos imagina entrando dos sueldos no salíamos de un problema nace nuestra segunda hija Patricia entonces mi esposa trabajando y pagábamos de cuidado de ella y de la mayor que la recogieran a la escuela y la tuvieran ahí pagamos más de la mitad de lo que ella se ganaba entonces le dije mi amor eso no vale la pena porque lo que tú te ganas es para pagar el cuidado y nunca va a estar tan cuidado como si la cuidaras tú perdónenme amados pero los muchachos no importa quien los cuide nunca van a estar mejor cuidado cuando usted los cuide y con esto no estoy diciendo no usted tiene no 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 esa fue nuestra condición porque una niña recién nacida y ella trabajando llamando cada cinco minutos que como está la niña que si está llorando que si comió que si está bien que si le duele algo que si por aquí que si por allá esa angustia mental y todo lo demás no vale la pena le dije quédate en la casa cuida a los muchachos y que Dios nos ayude y así lo hicimos ella renunció a su trabajo se quedó en la casa y con un solo sueldo Dios nos ayudó a pagar todas las deudas el crédito nuestro que estaba por el piso Dios los reparó entonces vino la voz de Dios a través de un siervo suyo y me dijo comiencen a buscar casa y a los seis meses ya estábamos en nuestra casa sin tener dinero Dios proveyó el dinero sin tener crédito Dios arregló el crédito sin tener posibilidades Dios hizo todas las posibilidades porque estábamos esperándolo a Él y cuando Él vino y dio su orden comenzamos a hacer las cosas y hasta el día de hoy estamos en el mismo lugar no es porque yo me esforcé es porque Dios es el que enriquece la bendición de Jehová es la que enriquece aunque a veces no vemos cómo porque de dónde voy a sacar dinero para comprar una casa si no había cómo ir a un banco y decir préstenme tanto cuando el crédito mío está en el piso pero Jehová está en el asunto y cuando Jehová está en el asunto todo, todo, todo se arregla todo se arregla pastores ¿por qué usted está hablando de estas cosas? porque no es tu necesidad la que cuenta es la provisión de Jehová la que te llevará donde tiene que llegar vemos lo nuestro vemos lo que está pasando vemos todas las cosas cayéndose y decimos cómo es posible mi amado usted no se usted no mira todo lo que está pasando a su alrededor mire lo que está pasando exactamente lo que dijo el Señor a lo bueno va a llamar malo a lo malo va a llamar bueno será idéntico a los días de no estamos viviendo eso pero también hay otra palabra que dice que la gloria postrera será mejor que la gloria primera ¿cómo se cree usted que se va a lograr eso? ¿con las ideas que tienen los políticos? ¿con las ideas que tienen los científicos? ¿con las ideas que tienen los psicólogos psiquiatras y todos los demás amados? si esas son la gente que se están encargando de destruir todas las cosas pero es palabra de Dios es palabra de Dios ¿cómo lo va a hacer? yo no sé pero sus caminos son mucho más altos que los nuestros sus pensamientos mi hermano como el cielo o la tierra dice que es la diferencia ¿cómo lo va a hacer? yo no sé pero mire yo estoy esperando a Jehová esperando a Jehová pero mientras no estemos en el lugar que Dios nos quiere entonces Dios va a tener que seguir metiéndonos por caminos para llevarnos allá ¿alguna vez usted ha llegado a un sitio y de repente dice ¿qué llego aquí? o usted va muy tranquilo por su camino y de repente se le pasa algo usted tiene que desviarse por otro lado y usted no sabe por qué yo trabajaba por la tarde llegaba a mi casa a la una de la mañana cogía el tren a Jersey City de ahí manejaba hasta mi casa y una noche de repente la carretera cerrada tuve que dar una vuelta lejísimo y salir por otro lado y cuando llegué al sitio donde volví otra vez a la carretera me enteré que había habido un accidente terrible detrás de nosotros y averiguando en las noticias y todos pude descubrir que ese accidente ocurrió a la misma hora que yo normalmente pasaba por ahí no vemos a Dios actuar a veces pero Dios siempre está actuando Dios siempre está actuando y el Señor allí había llevado a Abraham por tantas cosas lo cita un día y habla con él y dice voy a hacer un pacto contigo trae los animales y usted sabe la historia Abraham partió allí los animales y sacó el sombrero mexicano como dice el pastora a espantar las aves que venían a comérselo pero al fin y al cabo que pasó con Abraham se rindió amados muchas veces tenemos nuestra propia fuerza en la que dependemos y estamos luchando con las cosas y haciendo por aquí y tratando por allá y queriendo que las cosas salgan como yo quiero y entonces Dios dice tú quieres hacerla como tú quieres pues adelante y hace así mire y cuando usted se da cuatro tropezones y cinco cocotazos y ya usted no puede más entonces ahí viene Dios y fue lo que hizo con Abraham un pacto decíamos la semana pasada es un acuerdo entre dos o más entidades en la que todos se comprometen a cumplir su parte Abraham no podía cumplir nada de lo que era necesario para cumplir el pacto por eso Dios lo hizo que cayera y después Dios vino e hizo el pacto el mismo y desde ahí en adelante ya Dios no le habla a Abraham de promesas le habla de pactos y veíamos la semana pasada que cada vez que habrá que Dios le recuerda a Abraham ese pacto dice mi pacto un pacto es entre dos pero el pacto entre Dios y Abraham era de Dios solo porque Abraham no podía hacer absolutamente nada para cumplir ninguno de los requisitos de ese pacto y constantemente léase su Biblia mi amado por lo que eres el pacto mi pacto que yo he puesto entre mi y ti y se lo repite constantemente mi pacto mi pacto mi pacto mi pacto y un día Dios se le presenta a Abraham y le dice yo soy el Dios todo poderoso y veíamos la semana pasada que era necesario porque lo que Dios le iba a decir ahora necesitaba de alguien que fuera todo poderoso y Dios le dijo de ti van a salir un pueblo grande una nación grande y le repitió todas las bendiciones que le dijo al principio pero ahora se las dice bajo pacto no bajo promesa ¿usted sabe por qué cuando usted va a buscar algo prestado lo primero que hacen es chequearle su crédito? ¿usted sabe por qué? es porque ellos quieren saber cuál es su historial de pago ¿es usted cumplidor con las cosas que se compromete? ¿paga usted a tiempo? hace usted trampa con sus cosas le roba a Pedro para pagarle a Juan coge una tarjeta para pagar la otra y después la otra para pagar la anterior y así va todo eso está allí y ellos quieren saber si el riesgo que se están tomando al facilitarle a usted lo que usted necesita es viable para ellos recuperarlo entonces van y estudian su historial de crédito y dicen bueno más o menos paga ha fallado su aquí su allá pero casi siempre paga lo que yo voy a hacer es que le voy a prestar pero con un interés muy alto para recuperar el riesgo y eso lo hace mire para usted sacar seguro de carro hoy día se lo corren si usted va a buscar dos centavos ya usted sabe porque ellos están haciendo con usted un pacto yo te voy a facilitar esto y tú me vas a pagar tanto y cada quien entonces tiene que firmar allí que se compromete a hacer lo que hizo lo que dijo que va a hacer pero cuando viene algo que es imposible para usted lograr no importa cuantos papeles usted firme ni en cuantos pactos usted se comprometa si usted no puede usted no puede nuestro pastor profetizó de algo que iba a suceder en esta nación en el 2008 profetizó que aquí iba a haber un problema económico serio y así sucedió y los bancos en esta nación se dieron al prestarle a gente que ellos sabían que no podían pagar y le daban casas a personas que ellos sabían que no iban a poder pagarlas porque estaban dispuestos ellos a hacerlo hacer el negocio al principio y después quitarle la casa el problema fue que lo hicieron tantos que se convirtió en una crisis porque nadie podía comprarlas y los bancos tenían tantas casas en sus manos que no sabían qué hacer con ellas como dice la palabra el malo lo mata la maldad pero cada una de esas cosas mis amados sucedió porque se le dio algo a alguien que no podía tenerla en las manos no hay cosa más peligrosa que ponerle algo algo a alguien en las manos que no sabe lo que tiene eso es muy peligroso usted darle una motocicleta a un teenager es decirle vete y mátate porque aunque ellos tomen todos los cursos que quieran y hagan todo lo que quieran en el momento que salgan por ahí solos van a hacer una cosa y es demostrar que ellos saben hoy día dígale algo a un teenager para que usted vea lo que le dicen dígale cualquier cosa que es lo primero que sale y dicen I know yo sé yo sé yo sé ay papi no vengas tú con esas cosas ya tú me tienes hasta aquí con eso déjame quieto déjame aprender I know I know I know I know I know what I'm doing y la verdad dos o tres días después se da todo el mundo cuenta que no sabían nada pero vuelven y dicen I know y así a veces nos comportamos con Dios Dios está diciéndonos las cosas y aconsejándonos acerca de las cosas y le decimos a Dios yo sé lo que hago I know God yo sé mira Dios lo que yo quiero que suceda es esto 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 y esto le decimos a Dios exactamente como Él tiene que trabajar en nuestras vidas y como tiene que hacer las cosas y cuando yo la quiero sin embargo lo que Dios ha determinado en su palabra para nosotros escucharlo para nosotros obedecerlo eso no lo queremos seguir tengo una compañera de trabajo una vez que ella iba a la iglesia y eran estas personas que van cuando le hace falta y cuando no le hace falta se desaparecen y me estaba hablando de que ella estaba enamorada que quería casarse que se yo yo le dije mira mi hermana tú le has preguntado a Dios eso es de Dios y me salto con esta es que Dios quiere lo mejor para mí y Dios quiere lo mejor para ti el problema es es lo que tú quieres lo mejor para ti yo estoy orando a Dios por un novio por una novia pero que sea fulano fulana porque ese o esa si es verdad que me gusta Jehová de acuerdo a tu voluntad que sea Juan y a veces queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a lo que yo quiero pero Dios dice mis caminos no son tus caminos mi pensamiento no es tu pensamiento el mío es mucho más alto que el tuyo yo sé donde tú tienes que ir yo sé lo que te conviene yo sé donde te estoy llevando pero es que no me gusta el caminito papá así pero así no Dios le dijo Abraham vete y yo te voy a llevar a este sitio y cuando lo llevó allá Abraham se fue a otro y de allá volvió y lo trajo y en medio de todas las cosas Dios seguía con Abraham porque el propósito de Dios mis amados es hacernos bien ay si Dios no tratara a nosotros como nosotros lo tratamos a él tenemos una sierva en New Jersey llamada Lucía Rogers esa sierva para mí es un ejemplo como usted no se imagina y hace ciertos años atrás una vez estábamos orando y ella estaba orando y dijo las siguientes palabras y jamás se me han olvidado Dios tú no te mereces que te tratemos como te tratamos nunca se me ha olvidado eso porque la verdad es que si Dios no tratara a nosotros como nosotros lo tratáramos a él estuviéramos quejando de que Dios es malo pero Dios no es malo Dios es bueno y para siempre es su misericordia por eso nos lleva por donde nos lleva por eso nos mete por los caminos que nos mete nos permite los tropezones que nos damos para que aprendamos usted ha oído el refrán que dice los tropezones hacen levantar los pies sin embargo volvemos y tropezamos de nuevo con la misma piedra porque aunque Dios quiera enseñarnos volvemos y le decimos no, no yo sé por donde es I know y seguimos en el mismo lío y volvemos y tropezamos pero Dios que nos ha llamado y que tiene más interés en nosotros que nosotros en él está allí para levantarnos otra vez no nos dejen el piso por eso él seguía con Abraham seguía con Abraham seguía con Abraham y se le presentaba y le decía esto, esto, esto esto es lo que voy a hacer contigo usted cree que era porque Abraham era bueno era porque Dios le cogió con Abraham eso para decir sobre un puro dominicano a Dios le cogió con el hombre y estaba detrás de él y lo sostenía y lo bendecía a pesar de que Abraham seguía haciendo sus cosas después que hizo el pacto con él y le declaró lo que iba a pasar con su descendencia Abraham decidió tener descendencia por su propia fuerza su esposita le dijo mira yo soy estéril tú sabes que Jehová me hizo estéril la mujer que me diste la culpa se la echamos siempre a otro ninguno de nosotros somos nunca culpables es siempre otro entonces ella dijo tú sabes que Jehová me ha hecho estéril por lo tanto como él dijo que íbamos a tener descendencia pues mira aquí está mi chiquita mi siervita amada tengo un hijo con ella y será hijo mío y ya usted sabe el problema tan pronto la siervita se vio embarazada miró a Sara con desdén y le dijo aquí la que da hijo soy yo tú no y ya comenzaron a haber problemas y Sara le reclamó a Abraham y le dijo mí lo que está pasando en mí sea sobre ti ahora porque tú eres la cabeza de esta casa es un repaso nomás de lo que vimos la semana pasada entonces cuando Dios se le aparece trece años después amados eso no está ahí de más Abraham tenía ochenta y seis años cuando tuvo el hijo con un agar y la próxima vez que Dios le habla tenía noventa y nueve años son trece años trece años sin que Dios le hablara yo no sé para usted pero yo no quisiera que Dios durara trece años sin hablarme aunque sea para darme un coscorrón que me hable que me corrija que me diga lo que tenga que ser porque yo soy el primero que reconozco mis debilidades mis amados hay mucho que yo tengo que mejorar pero Dios sigue conmigo no me ha soltado no me ha dejado trece años después entonces Dios se le aparece y le dice ahora yo soy el Dios todopoderoso ahora anda conmigo y sé perfecto sé recto y yo te voy a hacer así te voy a hacer así voy a hacer de ti una gran descendencia te levantaré en reinos y pueblos saldrán de ti y de repente Abraham le dice ojalá Ismael te sirva porque el que estaba confiado en su propia fuerza trece años atrás ahora escúcheme ahora se dio cuenta que no tenía ninguna pastores que tiene eso que ver porque muchas veces Dios nos deja ahí hasta que nos demos cuenta que ya no podemos mire mi amado no hay un grito más desesperado y más real que aquel que sabe que es incapaz de hacer lo que necesita incapaz cuando ya usted no puede más cuando usted se da cuenta que no hay nada que usted pueda hacer al respecto entonces usted viene a Dios con un corazón sincero porque sabe que no hay más nada pero mientras usted pueda usted trata por eso yo bendigo a Dios que no me dejó dar un paso hasta que él no diga comience porque usted sabe cuántos líos hace la gente por conseguir una casa se meten en toda clase de problemas mire esta mañana leí en las noticias que los bancos le están dando a gente casas en las que tienen que pagar siete mil dólares al mes si para mí pagar mil quinientos era mucho imagínese siete mil pero los bancos están haciendo eso otra vez dándole una casa a una persona que puede para que pague siete mil dólares al mes y la gente la coge porque ellos dicen bueno en tres meses yo refinancio y si no aparece quien le apruebe el refinanciamiento porque usted se cree que los bancos no están comunicándose todos y usted no cree que este banco sabe lo del otro y así por el estilo y cuando usted va a refinanciar llaman al banco original para ver si puede hacerlo eso no es a lo loco que ellos lo hacen mi hermano usted sabe lo que es meterse en una deuda de siete mil dólares mensuales pero muchas veces no creemos que si podemos hasta que nos sucede algo y nos damos cuenta que entonces no podemos ahora aquel que decidió tener un hijo por su cuenta como dice la palabra el hijo de la carne ahora se da cuenta que lo que Dios quiere lograr con él él no puede hacerlo y cuando Dios le habla y le dice el año que viene tú vas a tener un hijo mire le era tan difícil creerlo su biblia lo declara en Génesis 17 dice que Abraham Abraham se tiró al piso y se rió en su corazón se rió de que Dios le dijera tú vas a tener un hijo de tal forma que dijo a hombres de 100 años le van a hacer hijo a hombres de 100 años y a mujeres de 90 y estéril imposible y Dios le declara no hay nada difícil para Dios tu mujer el hijo que yo te estoy hablando saldrá de tu mujer no es Ismael no es de tu mujer que va a salir y entonces Dios le habla acerca de lo que va a hacer con Sara Génesis 17 versos 19 respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará luz un hijo quien le va a dar a luz el hijo Sara tu mujer no fue la esclavita que posiblemente se trajeron de Egipto cuando se fueron por allá de retirada es Sara tu mujer y llamará su nombre Isaac él se rió y confirmaré ¿qué cosa? confirmaré ¿qué? mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros es un pacto para nuestras generaciones si aplauden es un pacto no solamente contigo sino con tu descendencia pastor pastor pero que mi hijo que yo no veo como que mi esposo es que no es lo que tú ves amados amados muchas veces actuamos de acuerdo a lo que vemos o estamos por allí dando consejos y diciéndole a todo el mundo como tienen que actuar ay hermanita no se preocupe usted sabe que Dios pero cuando nos pasa a nosotros es diferente entonces actuamos de cierta de cierta manera que declara que de verdad de verdad no estamos creyendo lo que nosotros mismos estamos hablando pero Dios no es así lo que salió de la boca de Dios se cumple porque salió por su boca Dios no fue Abraham ya no más jamás volvió a hablar de promesas ahora era pacto ahora era el compromiso de Dios como Dios que el iba a cumplir lo que dijo Dios estaba comprometiendo su dignidad como Dios de que el iba a cumplir lo que le estaba diciendo Abraham yo voy a confirmar mi pacto con tu hijo el que tú no crees que puedes tener el que tú dices es imposible porque ya yo estoy viejo y acabado el que tú dijiste mi mujer no puede porque ya ella yo voy a confirmar mi pacto con él y con su descendencia mire como un pacto perpetuo para siempre sin cambio vente y en cuanto a a Ismael también le te he oído y aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes en Andará y hará de él una gran nación Ismael no tenía culpa de lo que Abraham hizo él era parte de su descendencia y Dios derramó sobre él también una gran bendición veintiuno mas yo escuche mas yo estableceré mi pacto con Isaac yo voy a bendecir a Ismael pero el pacto es con Isaac el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham antes de esto Dios le había hablado a él de la señal que cada varón iba a portar como pacto como señal de pacto con Dios en todo su pueblo y Dios le dijo vas a circuncidar a todo varón de tu casa y el hombre que estaba titubeante de vez en cuando y el hombre que le dijo a Dios lo que tú me estás diciendo es imposible ahora había sido transformado por Dios en otro hombre tan pronto pasó esto Abraham fue a su casa y agarró y circuncidó a todo el mundo todos los hombres circuncidados y usted diría bueno circuncidó a los demás no, no él también fue circuncidado es necesario mis amados que usted crea lo que predica es necesario que usted sea participante de lo que usted predica como estamos dando consejos y predicando y diciendo que nosotros mismos no lo creemos perdónenme pero eso es muy común hoy día se habla mucho pero se hace poco y estamos hablando y diciéndole a los demás ay hermano tranquilo que mire y tan pronto no pasa algo se me cae el mundo encima eso es común entonces mis amados nosotros tenemos que practicar lo que estamos hablando y por eso Dios nos hace pasar por las cosas a nosotros primero para que cuando nos subamos acá hablemos con propiedad es sorprendente las cosas que nos pasan a los ministros sorprendentes y dos o tres días después usted se ve ministrando acerca exactamente de lo mismo que le pasó por eso Dios me hizo pasar por allá no son palabreros no es un palabrero es alguien que tenga autoridad en lo que dice y Abraham dejó de ser el hombre que estaba dudando todo el tiempo que andaba de aquí para allá y de allá para acá para ser ahora un hombre que le creía a Dios y que se sometía a lo que Dios le dijo y llegó el tiempo en que Dios decidió ahora es cuando voy a hacer con Abraham lo que yo le dije que iba a hacer amados no es en tu tiempo no es cuando tú creas no es cuando te parezca no es cuando te sea conveniente es cuando Dios decida ahora es el tiempo vuelvo y te digo no hay nada más peligroso que ponerle a alguien en las manos en las manos algo para lo cual no está listo eso es lo más peligroso ustedes no han oído las iglesias como se dividen los problemas que se arman porque muchas veces las personas que se ponen a ministrar no están listas para eso y peor cuando el pastor sale y el que se queda no está listo para ser ministro entonces quiere adueñarse de la obra y viene a dar el golpe de estado el pastor amados eso es muy común muy común porque el hecho de que alguien haya pasado por una institución instituto como se quiera llamarle eso no indica que está listo para ministrar no es el que decidió ir a estudiar es el que Dios llamó para enseñarle cuando Dios te enseña Dios te enseña y te enseña viviendo lo que vas a hablar y ahora Abraham era otra persona en el capítulo 18 de Génesis sucedió algo muy curioso Abraham estaba allí dice la palabra después se le apareció Jehová en la vecindad de Manre estando él sentado en la puerta de su tienda al calor del día usted sabe que a veces usted está cansado y se sienta allí en la sombrita en mi país le dicen una maca con una champola de tamarindo tranquilito cogiendo el fresquito de la tarde y de repente de repente alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra ya no era el hombre que estaba discutiendo si se podía o no se podía ahora era el hombre que reconocía cuando Dios estaba allí Dios tuvo que llevarlo por todo el proceso que lo llevó para traerlo hasta este punto donde Abraham reconociera y conociera quien era Dios tan pronto vio esos personajes dijo aquí está Dios y fue y se postró en tierra delante de ellos versículo 3 y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que poses que no pases de tu siervo y estaba pensando en esto y dándole vueltas a lo que me queda de cerebro y me di cuenta de algo hay que estar donde está Dios no donde usted le parece que está Dios sino donde está Dios y cuando tú encuentres a Dios vos traté de adorarle y dile no pases de tu siervo no pases de tu siervo versículo 4 que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaros debajo de un árbol cinco y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón y después pasaréis escuche pues por esto pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo amados tenemos que reconocer cuando Dios está con nosotros tú no viniste pasaste por aquí simplemente para pasar tú pasaste por aquí para posar con tu siervo no dejes a Dios pasar de largo mi amado no dejes a Dios pasar de largo hazle una habitación donde Él quiere estar contigo hazle un lugar donde Él se sienta cómodo oh mi amado que no pase Dios de largo que se sienta tan bien contigo que quiera quedarse contigo quédense aquí ven para eso tú viniste para estar conmigo y Él le dijo haz como has dicho y usted sabe Él fue preparado de todo y le dijo Sarita vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y ahí Él estaba Él disfrutando de la presencia de Dios que la presencia de Dios no te sea canzona que la presencia de Dios no te sea algo con el calor que hace tener que coger para la iglesia ahora jueves domingo coger para el Bronx tú sabes tú sabes quién está aquí tú sabes quién te invitó aquí el que tiene el deseo de compartir contigo Dios tiene más interés en estar con nosotros que nosotros con Él y por eso Él pone todas las cosas en su lugar para que el día que Él decida llegarse a nosotros nosotros sepamos que Dios está aquí no es cantar Dios está aquí no, no, no es saber que Dios está aquí y entonces Dios le dice a Abraham ¿dónde está Sarita? ¿dónde está Sara tu mujer? verso 9 y Él le respondió allí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida es aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de 11 y Abraham y Sara eran qué viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres quiero hacer una pausita aquí usted sabe que Sara era estéril tuviera o no tuviera la costumbre de las mujeres Sara no daba luz y me sorprende que esto está ahí porque muchas veces aunque sea estéril si tiene menstruación pues todavía hay esperanza pero ya Sara ni podía dar a luz ni tampoco tenía las posibilidades ni tampoco ya había un médico que ya pueda hacerse un tratamiento de fertilidad a ver si da a luz porque hoy día mire hace poquito en Italia una señora de 60 y tantos años salió embarazada de mellizos usted podrá decir lo que quiere usted podrá pensar lo que quiera pero mira hasta donde ha llegado la ciencia el problema era que a la etapa de Sara ya no había absolutamente nada que hacer en el asunto ya la había cesado todo verso 12 y que hizo Sarita también se rió normalmente se dice que Sara se rió no el primero que se rió fue Abraham y después Sara se rió también pues entre sí se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido usted se acuerda la expresión de Abraham cuando Dios le dijo vas a tener un hijo el año que viene a hombre de 100 años después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo los dos dijeron exactamente lo mismo para nosotros no hay posibilidad Sara reconoció su posibilidad mucho tiempo antes pero ahora la vio peor amados nosotros sufrimos del mismo defecto vemos las cosas que queremos que Dios haga de acuerdo a nuestra posibilidad oramos a Dios y pedimos cosas pero de verdad a veces ni creemos que es posible pero por si acaso le tiro una racióncita ahí me hicieron una historia una hermana en una de nuestras naciones que había una cuestecita bastante alta para ella para el lugar donde estaba la iglesia y ella ya estaba en edad y era difícil subirla la cuestecita esa caminando entonces un día leyendo la palabra pasó por aquel pasaje donde el Señor dice si rogaras al Señor que quitar ese monte si tuvieras fe y dijera este monte muévete se moverá y mi hermana oró y dijo cuesta muévete y allánate y cuando salió el otro día todavía estaba la cuesta y dijo yo sabía que no iba a pasar nada y a veces hacemos lo mismo hacemos una oración por si acaso pero la verdad es que nuestra fe no está en lo que estamos buscando mi posibilidad dice no se puede no hay como se acabó todo esto pero cuando Dios dijo es así es así lo que Dios dijo no se vuelve atrás no importa lo que veas o lo que no veas en nuestra iglesia en New Jersey tuvimos una experiencia con un embarazo mi amado que nos marcó recuerda el día que esa pareja pasó a presentar su embarazo tengo en mi teléfono el video de la oración que hicimos y declaramos como dice la palabra mi embrión vieron tus ojos y fueron formadas allí todas las cosas sin que faltara una y eso fue lo que declaramos sobre ese embarazo fueron al médico y allí le dijeron esto no sirve abórtenlo y ellos se resistieron fueron a ver otro médico y el otro médico le dijo mire yo me voy de vacaciones esta semana a eso hay que abortarlo decíanse ahora usted sabe la encrucijada y ellos decidieron no eso no fue lo que dijo Dios y siguieron con el embarazo vinieron los sonogramas y se veía todo mal la semana antes de nacer le hicieron un sonograma y estos sonogramas que hacen ahora son como una foto sale pero la mitad de la cara le faltaba una semana antes de nacer pero ellos siguieron y la niña nació con todo su cuerpo entero ya tiene un año y como cuatro meses preciosa la chiquita la semana anterior la ciencia dijo no tiene cara pero el Dios al que tú les crees el Dios al que nosotros clamamos el Dios al que nosotros esperamos formó todo 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 en una semana porque no hay nada imposible para Dios cuantas cosas se ven difíciles cuantas cosas se ven imposibles yo no sé que hacer he tratado todo y nada funciona por más que hago es peor estos muchachos no hay quien lo aguante le digo así hace asá y hasta me desafía pero al Dios en el quien tú estás esperando dijo lo siguiente Isaías 43 versos 5 y 7 dice el Señor no temas porque yo estoy contigo quien dijo el Señor del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diré al norte da acá y al sur no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra esa es palabra de Dios para ti esa es la palabra de Dios para ti yo no sé cómo se ve difícil la cosa está volteada estos muchachos están rebeldísimos Dios dijo que te lo va a traer del norte del sur del este y del oeste es palabra de Dios o tú te crees que es fácil para un hombre de 100 años tener hijos y una mujer de 90 estéril toda su vida dar a luz el Dios el Dios todopoderoso así se le presentó a Abraham cuando le dijo ahora es el Dios todopoderoso está contigo y es posible que tú nunca lo veas es posible que tú llegues al final de tus días y tú nunca lo veas pero la promesa y el pacto de Dios sigue vigente aún después de todo el partido Hebreos capítulo 11 y verso 13 dice lo siguiente conforme a la fe está hablando de Abraham y de sus hijos murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino que mirándolo de lejos creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra lo que Dios te dijo que va a hacer lo va a hacer aunque tus ojos no lo vean lo que Dios dijo que va a lograr con tu generación Él lo va a lograr salúdalo 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 créelo porque es una realidad la palabra dice que es pues la fe que cosa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve aunque tú no lo veas si tú vives por fe dalo por hecho porque así lo dijo Dios yo te saludo mi generación aunque no te vea yo te saludo mis nietos mis tataranietos aunque no los vea pero ustedes son herencia de Jehová porque lo dijo Él yo pondré mi pacto con tu descendencia como pacto perpetuo y el Dios que lo dijo es el Dios que no muere es el Dios que no miente es el Dios que no pasa de moda sino que cumple lo que dijo que iba a hacer contigo Jehová te bendiga y te guarda y te da la certeza de que su promesa es real aunque con tus ojos tú no la veas Padre gracias 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 porque tú eres el Dios que hace posible todas las cosas gracias porque cuando llegué aquí dije va a ser imposible que yo termine y hasta pensé yo voy a dar todo lo que pueda hasta que se acabe pero ahora tengo mejor voz que cuando comencé porque tú eres Dios sobre nosotros glorificado sea tu nombre Dios mío danos oh Dios la convicción del Dios en que esperamos de que el Dios que nos ha llamado y que nos ha prometido hará lo que dijo y que no se retractará porque en él no hay sombra de variedad te damos la gloria desde ya por todo lo que hemos estado esperando en el nombre de Jesús Amén Aleluya celébralo celébralo Amén Amén Dios nos afirma y nos confirma en su palabra bendita mirando de lejos como el siervo de Elías que vio de lejos la nubecita que venía y dice muévete que va a llover así hace Dios gracias bueno hubo una señal manifiesta y es la voz del pastor Patricio que ya no tiene que medicina de ningún tipo ya es una señal Amén yo quiero yo quiero confesar cuando yo llamé a Patricio yo no sabía que estaba mal en la garganta cuando yo lo vi así yo dije wow si yo hubiera sabido que él estaba así le hubiera dicho no, no vas a predicar pero él necesita predicar para sanarse Amén porque esa era la señal está hablando de fe y Dios Dios lo hizo vamos a levantarnos amados damos gracias al Señor esa es la palabra Dios es el mismo lo mismo lo mismo que fue con Abraham con Isaac con Jacob con Israel con David y con todos así Dios es con todos él es con todos Amén él está ahí miren Dios es el invisible que más se ve Amén el invisible que más se ve gloria a Dios si anduviéramos con los ojos de la fe constantemente viéramos a Dios caminando entre nosotros porque él está yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo los ojos de Jehová están hacia los justos atentos sus oídos al clamor de ellos y dice que los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra la tierra girando mirando a sus hijos ¿cuántos saben que él es fiel? tres cosas es bueno es fiel y es todopoderoso Aleluya vamos a cantar al Señor amén amén nada ni nadie nos moverá levantemos nuestras manos bendito eres tu Señor nuestro Dios y Padre magnificamos la gloria de tu nombre Señor tú eres Dios verdadero tú eres oh Dios tangible podemos valparte tú eres real en ti somos y nos movemos y respiramos gracias te damos Dios por revelarte a nuestras vidas bendito el día que llegaste a nosotros bendito el momento eterno cuando nos elegiste bendito el día cuando Jesús se formó en el vientre de María para traer salvación a nosotros bendita su vida gracias bendito el día que se entregó por nosotros en la cruz bendito el día que lo levantaste entre los muertos para darnos vida bendito el día que lo hiciste ascender Señor para sentarlo a tu diestra y bendito el día que lo esperamos que viene por nosotros gracias te damos Señor gracias por tu palabra tu palabra es vida cada vez que la escuchamos algo sucede en nosotros por eso estamos aquí por eso venimos a los servicios a exponernos oh Dios a tu palabra para confirmar que tú eres el mismo que tú no cambias que en ti no hay variación Dios gracias gracias Dios vivimos de cada palabra tuya Señor gracias por hablarnos nos avivamos en ti esta noche nos fortalecemos en ti esta noche nos afirmamos en ti esta noche Señor en el nombre de Jesucristo reprendemos toda duda toda incredulidad en el nombre de Jesucristo aprenderemos oh Dios por tu gracia caminar en tus caminos revelanos tus caminos enséñanos el camino de la obediencia Señor nuestro Dios para no andar oscilando como las olas del mar sino andar como dice esa canción sin movernos que nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros afirmanos en la fe Señor llévanos bien a nuestros hogares en paz guárdanos el mal gracias te damos Dios porque tú eres el Dios eterno porque tú eres el Dios de las generaciones porque confiamos que cuando nosotros no estemos tú continuarás tratando con nuestros hijos y después con nuestros nietos y bisnietos hasta el día de Cristo Señor porque tú eres el Dios de las generaciones gracias Dios sea tu nombre loado glorificado salimos de aquí alabándote Señor y dándote un voto de confianza gracias 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 por hablarnos y gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecer.org Gracias por ver el video.